Antes de despedirnos, esta noche se puede observar la primera luna llena de abril, la llamada luna rosa. El nombre lo toma porque ocurre después del equinoccio de primavera. La luna rosa también marca la Semana Santa debido a que después del concilio de Nisea, en el año 325, se estableció que el domingo de Pascua sería el siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Estas imágenes que estamos viendo son tomadas en Tulum por Webcams de México. ¡Suscríbete al canal!